Reducir los casos de bullying en la provincia y generar medidas de concientización en contra del desafío Ballena Azul son dos proyectos de ley presentados por el legislador Claudio Viña. En realidad esto de la Ballena Azul es muy novedoso, es un juego bastante siniestro que aparentemente proviene de Rusia y que está llegando a los chicos de nuestro país. Así que creemos que es importante que el Ministerio de Educación inmediatamente reaccione haciendo talleres de concientización y de comunicación a los papás, a los alumnos y también a los maestros para tratar de detectar esta situación a ver si se está dando en alguno de los chicos y prevenir males mayores. Y en torno a lo que es la temática del bullying, ¿también tiene proyectos presentados? Sí, sí, justamente muchos de los chicos que son víctimas de bullying son los más vulnerables para el caso de la Ballena Azul porque son chicos que están aislados, que no encuentran contención en su entorno familiar ni escolar. Y hay un proyecto de más de un año de antigüedades, sin dictamen todavía en la Comisión de Educación que hemos reactivado ahora agregándole la posibilidad de que se contrate o se instale el sistema Kiva, que es un sistema finlandés que ha demostrado casi un 90% de efectividad en otros países, no solamente en el país de origen que es Finlandia y que se trae como un proceso de franquicia o enlatado, donde expertos de ese lugar vienen a explicar o a concientizar los métodos de tratamiento. La idea general del procedimiento Kiva contra el bullying trabaja sobre los espectadores, es decir, sobre el entorno que tiene el agresor para completar su acto.